¿Qué onda bellis? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video. Hoy les tenemos un vlog de lo que comemos en un día. Pero también les tenemos una receta de panqué de naranja que se ve que va a estar muy rica. Yo ya me lo quiero comer. Y también para cenarles vamos a preparar un alambre que nos encanta. Lo preparamos hace como una semana y decidimos volverlo a preparar para mostrárselos a ustedes. Y bueno, ahorita les vamos a mostrar lo que desayunamos. Y bueno amigos, vamos a empezar el día con nuestro desayuno de siempre que es avena. En este caso tiene cocoa, un poquito de azúcar mascabado. Está molida antes de cocerla para que esté más suavecita. Le agregamos un poquito de extracto de vainilla. Y por encima le pusimos almendra fileteada, nueces en trozo, cornflakes, plátano rebanadito. Y también nos tomamos nuestro té de cúrcuma con jengibre, un poco de pimienta que esta es para que se absorba bien la cúrcuma y té verde. Este té es muy bueno para reducir la inflamación, para elevar el sistema inmunológico y tiene muchas otras propiedades. Así que se los recomendamos. Y bueno, ya llegó la hora de comer y hoy vamos a comer frijolitos con arroz. Estos frijoles los cocimos simplemente con un poquito de aceite, agua, sal, ajo, pimienta en polvo, un poquito de comino y un poco de chile chipotle en polvo. Y al arroz le pusimos cebolla, pimiento verde, sal, ajo y un poquito de pimienta y queda delicioso. También lo vamos a acompañar con aguacate y salsa macha y también unas tortillitas. Recuerden que siempre que coman leguminosas altas en hierro, agreguen limón para tener vitamina C que es necesaria para asimilar el hierro de origen vegetal. Esto es de lo más sencillo que hay, pero como sabe delicioso. Bueno, pues para este panqué vamos a agregar primero el azúcar y el aceite de coco. Nosotros vamos a usar la batidora, pero ustedes pueden hacerlo a mano. Aceite de coco. Ok, ahora vamos a ir agregando poco a poco nuestros huevos veganos que son de linaza. Las conversiones se las voy a poner en la caja de descripción y en total es lo de tres huevos. Ahora lo que sigue es agregar la harina y estamos usando harina de avena que licuamos en la licuadora y pasamos por el colador seis veces. Así que esta la vamos a ir agregando poco a poco a esta mezcla. Y también en este momento vamos a agregar la media taza de leche, que puede ser cualquier leche vegetal del sabor que sea o incluso pueden usar agua. Y ahorita también vamos a agregar media taza de jugo de naranja recién exprimida. También va a llevar una cucharadita de esencia de vainilla, que esto es opcional. Y por supuesto la ralladura de dos naranjas, que está por aquí. Opcional pueden usar unas nuecesitas para que tenga textura y esto lo mezclamos con la palita para que no se vayan a maltratar con la batidora. Y ya que tenemos esta mezcla, lo pasamos a un molde, que pueden hacerlo engrasado y enharinado o usar papel encerado. Y lo llevamos a horno precalentado a 170 grados por unos 40-45 minutos. Es importante estarlo revisando para saber que ya está listo. Y vean, este es el resultado del panqué de naranja, que aquí se ve así porque el papelito se le cayó. Entonces como que se batió tantito, pero ya está bien cocidito. Huele delicioso, veis. Vean estas orillitas así doraditas, súper rico. Entonces como es de avena, pues lo vamos a guardar. O sea, lo vamos a comer ahorita un poquito con café y también lo vamos a guardar para desayunar mañana. Ahorita lo vamos a partir para que ustedes vean cómo se ve. Y estuvo más de 45 minutos en el horno. Bueno, estuvo unos 50-55, pero por eso les digo que depende de cada horno. Veis, yo no los había saludado, pero ya les estoy preparando un panqué de naranja. Y bueno, nada. Ahorita vamos a ir a darle de comer a los gatitos, que para los que no saben, hay seis gatitos aquí. Bueno, gatitos ya son gatos adultos. Pero no sabemos de quiénes son, entonces pues le estamos dando de comer. Ya tenemos como un mes o más. ¡Oh, ya nos vieron! Ya nos tienen más confianza, ya se acercan más, ya se dejan acariciar. Vean, se los voy a enseñar. ¡Ay, qué hermoso! Miren, este es uno. Ahí hay otro. ¡Hola, bebé! Ahí viene otro. Es el más chiquito de ese güerito. ¿Qué pasa? Aquí hay otro. Siempre les traemos agua limpia. Y ahorita venimos más temprano porque creemos que va a llover al ratito. Entonces, como aquí donde les damos no tienen techo, pues para que coman y ya. ¡Hola, gord! Vean, ya vieron, ya se nos acerca y todo. Está bien flaquito. Vean este. Es el más chipilón. Siempre se le acerca a Emanuel. ¡Ay, qué chigordo! Y se tienen los ojos bien bonitos. ¡Saluda! ¡Aquí viene otro! ¡Ven acá! Vean, ahí son tres. Uno, dos, tres. Y de este lado hay dos y falta uno. De este lado hay dos y falta uno más que a veces llega más tarde. Es el papá de este porque es amarillo pero está todo grande. Y cabezón es el hijo de Raúl. ¡Ven, gordo! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, tiene espinitas aquí en su cabecita, en su pancita. ¡Ay, gordo! A ver. ¡Ay! ¡Pero, mi amor! Ya, ya. Comen, coman, coman. Vean estos gordos. ¡Coman, gordos! ¡Adiós! ¡Adiós, bebés! Misión cumplida. Oigan, venimos a darle de comer a los gatitos allá abajo. Y está súper cool porque ya se empiezan a dejar agarrar, ya se acercan un poquito más, ya nos tienen más confianza y eso se siente bastante bien. Que ya empiecen a confiar en nosotros. Ahorita vamos a hacer un poquito de cardio. Les voy a enseñar una rutina de cardio que yo hice en el gimnasio combinado con un poquito de abdomen y no necesitas ningún equipo. Ahorita van a ver. Por cierto, ya tengo mi outfit para entrenar. Esta es una blusita que yo corté. Y vean, está súper cómoda. Ya, listos para sudar. Ok, ahorita vamos a hacer un poquito de burpees combinado con plan jacks. Ahorita van a ver cómo lo hago. Y ustedes lo pueden moderar más o menos a ustedes qué tanto aguanten a su resistencia. Entonces, vamos a hacerlo. De estas son 10 repeticiones. Y pasamos a la siguiente. Ahora vamos a hacer skaters que son 30, 15 de un lado y 15 del otro. Ahora vamos a hacer planks in and out y son 20. Ok, ahora vamos a hacer jumping jacks combinado con mountain climbers. 10 y 10. Y vamos con el último ejercicio que es como un side crunch. Es muy fácil y son 20 de cada lado. Descansen medio minuto entre cada ejercicio y ya cuando completen todo el circuito, descansan un minuto. En total, este circuito se va a repetir durante 3 veces. Obvio que si ustedes necesitan descansar un poquito más, pues se dan un poquito más tiempo para recuperarse y seguirle. Y bueno amigos, les queríamos contar que ya por fin les compramos un bulto de comida a los gatitos porque son 6. Y si de todas maneras les vamos a estar dando de comer todas las tardes, pues creo que a la larga sale mucho más económico comprar el bulto. Y lo que hacemos, bueno, pues es ir echándole jicaritas en una bolsa de estas y ya con esta pues para bajar. Porque le echamos 2 topercitos para todos, 2 de estos botecitos que es como la medida que usamos y le echamos 2. Entonces aquí ya pusimos lo de 3 días para nada más agarrar la bolsita y echarles y ya no estar como sacando del bulto. Entonces esto fue lo que hicimos. Y recuerda que si tú quieres apoyar a esta acción, si tú quieres que esto siga sucediendo más adelante, tenemos unos monederos que yo bordé, que vendemos por medio de Instagram. Y bueno, el 100% de la venta de esos monederos se va a destinar a esta causa, a seguirles comprando comidita y que no les falte. Entonces ya sabes que si tú quieres formar parte de esto, si quieres ayudar, si quieres colaborar de alguna forma, puedes ir y checarlos en nuestra cuenta de Instagram. Te la vamos a dejar por aquí. Y si no, te dejamos unas 3 fotos ahí en la pantalla de los monederos para que veas más o menos como son. Y ten la certeza de que el 100% de lo que se venda va a ir destinado a estos gatitos. ¡Tarán! Ese es el resultado de la chamarra. La verdad es que sí me gustó muchísimo. Al principio tenía mis dudas, pero dije, bueno, ya, ya que iba como por acá. Dije, ni modo que quite todo el hilo. Entonces la seguí y conforme fui agregando más colores, me fue gustando muchísimo más el resultado. Entonces creo que queda bastante padre. Igual y no es para el gusto de todos, pero a mí en lo personal me gustó muchísimo. Sobre todo porque es la única pieza o creo que es la segunda prenda que tengo que tiene los colores del arco iris. O sea, realmente piezas coloridas no tengo casi. Y me gustó muchísimo darle este toque a esta chamarra y la voy a usar muchísimo. Y la verdad es que sí, estoy muy contenta con el resultado, así que ya saben. Si tú eres nuevo o estás viendo apenas esta parte y quieres ver cómo hice las florecitas y los puntitos, te voy a dejar aquí el video en donde explico las puntadas, que solamente son dos y son súper fáciles y básicas, para que vayas y lo veas. Y chance ya sí te animas a pimpear tus jeans o no sé, cualquier prenda de tu armario. Y de cenar vamos a preparar un alambre, que el alambre es perfecto para, por ejemplo, deshacerte de esas verduras que ya tienen días en el refri y obviamente no las quieres tirar, porque puede cambiar un poco o también puede usar las verduras que más te gusten. En este caso vamos a usar cebolla, unas calabacitas, zanahorias, apio, unos ajos, una cabeza de brócoli, pimientos y champiñones. Tú puedes agregar más champiñones, menos zanahoria o más de lo que tú quieras y menos de lo que tú quieras, porque esto es totalmente al gusto de cada quien. Pero yo siento que en un buen alambre no pueden faltar ni los champiñones ni el pimiento. De ahí en fuera lo demás puede variar, pero siento que estos dos son los que le dan como el saborcito característico. Bueno, aparte de la cebollera, ¿verdad? Eso es lo que vamos a usar ahorita, simplemente es picarlo todo, sofreír y listo. Miren, ya quedó el alambre. Primero cocimos lo que era más duro y hasta el final los champiñones y el brócoli. Lo vamos a comer con arroz, aguacate, un poco de limón, salsa de chile árbol y tortillas. Y bueno amigos, eso fue todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado lo que les mostramos. Espero que también se les haya hecho entretenido. Hoy subimos el video de los TikToks y vean, no sé si se ve. Una de las marcas que me quedaron, creo que ya no sé de tanto, es como un moretoncito que no me duele. De hecho no me había dado cuenta porque no me duele, pero creo que fue uno de los retos que hicimos. Y nada, era para decirles que varios nos pidieron segunda parte, así que esperen pronto la segunda parte que ya se me están ocurriendo algunos que hemos visto. Pero bueno, esperemos que también les gusten este tipo de videos, ya que es lo que vamos a seguir haciendo. Y que nos dejen también sus sugerencias en los comentarios. Recuerden de seguirnos en Instagram y en TikTok, estamos como RoastingBegis, así simplemente. Y suscríbanse a este canal, activen la campanita, déjenos un buen like y compártanlo con más personas para que nos ayuden a seguir creciendo. Es súper importante que le den ese like para que así YouTube nos siga recomendando y así lleguemos a más personas. Y pues nada, nos vemos, hasta la próxima.